Yo que pasa grumeter soy el capitán del serio y os traigo un vídeo de mona.exe Estos vídeos que os están gustando muchísimo y recordar que si llegamos a 1400 me gustas Subiré el siguiente Después de este vídeo como siempre en la pestaña comunidad pondré una votación de cual queréis que sea el siguiente .exe al que reaccionemos Así que sin más dilatación vamos a pasar el vídeo y a ver este mona.exe que como os digo no me estoy viendo ningún .exe porque quiero reaccionar a todos Y así me pilla de sorpresa y a ver si pillamos referencias y cositas Dicho todo esto vamos a Youtube Pues ya estamos aquí en el canal de Raufler Como os digo siempre dejar un buen me gusta en sus vídeos, suscribiros y estamos en el mona.exe Anteriormente fue el kekin.exe así que haré otra vez una votación para que me votéis de cual queráis que sea el siguiente .exe Y si os gusta todo esto de las reacciones y todo esto tengo el canal secundario que lo dejaré abajo en la descripción Que subimos vídeo cada 2-3 días donde son reacciones viendo vídeos y cosas así y nos lo pasamos bien todos juntos En un solo día conseguimos casi mil suscriptores así que es bestial Dicho todo esto vamos a empezar con el vídeo no nos retardemos más y vamos a ello Pantalla a completéisemen, ponemos volumen, intentaré no dar mucho por saco durante el vídeo y vamos a darle Antes sin recordar, que no que broma, que broma, vamos a darle Ahora va a irnos mona, te imaginas Wow, mona No puedo parar ahora Oh, no ¿Qué estoy haciendo? Pero que leches tío, ya empezamos ¿Qué pasa con mona? ¿Qué pasa con internet? Buenas noches, chicas, chicas, chicas... ¿Qué pasa, tío? Conozco a alguien que tiene una mona DPS y mete unas cash No puede ser, tío Mona, lo dije la otra vez cuando te comes un ataque de estos es imposible escapar de ello y va a pasar también con Ayaka yo creo que lo tengáis en cuenta porque es un nerfeo para los personajes que se meten debajo del suelo porque la animación del teletransporte porque ella se mete debajo y hace como un portal y se mete esa animación eres tarjeteable hasta que pasas a hacer el dash entonces es un nerfeo para estos personajes que se meten debajo porque si tú nada más tocar el suelo después de cometer un tortazo Mona y Ayaka seguramente Ayaka no lo sé pero Mona por ejemplo nada más tocar el suelo no puedes esquivar y con otros personajes sí, eso es un nerfeo bastante grande que parece que no pero bueno, vamos a ver esto no es nada de eso nada de eso como si es tu en una de las razones pero que la mas a la de las razones porque es un nerfeo cuando se muestran vs ¡Ey! ¡Vamos a mirar esto! ¡Ey! ¡Vamos a mirar esto! ¡Oh, eso está doubled entscheiden! ¡Estoy acá! ¡Nos Sé que estoy aquí! No puedo con los personajes bailando Voy a hacer luego un vídeo, ¿vale? Toma No puedo con ese meme, tío No puedo con ese meme Voy a hacerlo con un vídeo, ¿vale? Ahora lo digo cuando termine, ¿vale? Que me dio... Que viene acerca de todo esto de los puntos X, ¿vale? Y este bug lo tengo subido en el canal Que es como volar con los personajes Que poder volar literalmente hacia adelante Totalmente, no así ¿Ya? Ah, no, vale Batón Musica Made in YouTube 2014 Eh, gato, la cerveza para ti no es Pero bueno Pero pobre gato Ojo que han venido más Lo de allá atrás es un perrete Buen gato Pues ya sabéis, suscribiros Y darle a like Por cierto, voy a deciros lo que os quería decir antes Haré un vídeo que viene acerca de todos estos puntos X, ¿vale? Que trata de Atentos, ¿vale? Atentísimos todo el mundo Porque trata Del contenido Que seguramente No es 100% seguro Pero casi, casi Que va a venir en un futuro en Genshin Impact Y una de esas cosas Es el baile Dicho todo esto Recordad dejar un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y pasaros por mi canal secundario Donde hacemos muchas de estas cosas de reacción Pero lógicamente que no estén relacionadas con Genshin Impact Todo lo de Genshin Impact será en este canal Este ya sabéis que es Nexer Genshin Impact Y el otro canal es Capitán Nexer Donde hacemos un montón de cositas Un montón de variedad Y más cositas que vendrán en un futuro Porque hay muchos proyectos Ahora que con esto de YouTube está yendo tan bien Y dicho todo esto No me voy a entretener mucho más Recordad dejar un buen like Suscribiros al canal Y yo, 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 la botella De Ana